Ante la presencia de habitantes de Puerto Juárez, pescadores y ciudadanía en general, autoridades encabezaron el encendido de luminarias como parte del programa denominado Ilumina Cancún, que contempla la instalación de más de 5.200 lámparas LED antes de que termine el año. La modernización del alumbrado público lleva un avance más o menos del 64.23%, se han instalado ya 3.000 luminarias. La Presidente Municipal Mara Lezama, acompañada por los pobladores, fue la encargada de levantar el interruptor para iluminar desde la avenida José López Portillo hasta el tramo que comprende entre Playa del Niño y la zona arqueológica del Meco. La primera edil manifestó que se quiere detonar turísticamente a Puerto Juárez y se va a conseguir con la creación de mejores vialidades, mejores banquetas, manteniendo la calidad de las playas y por supuesto con luminarias de última generación. Con imágenes de Eduard Ríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.